Presentación de Carmelo Algarañas, proveniente de Callejas, y con la incorporación del volante Jorge Ortiz, el cuadro verdolaga se refuerza para lo que será el torneo Apertura Ligero. Les vamos a presentar a dos jugadores nuevos, un jugador que viene de la Tahuichi, Algarañas, 18 años, que lo hemos adquirido ayer con la ayuda del presidente de la Tahuichi. Y también vamos a presentar a Jorge Ortiz, que es un jugador conocido, que viene de Blooming, que es un jugador que juega en medio campo y es un jugador que también juega en la defensa, que nosotros hemos perdido jugadores, como ustedes saben, en el caso del Colorado Hoyos, y que por la cuestión económica se nos hace difícil retenerlo, y en el tema también de esa bala que se ha ido a Oruro. Quiero agradecerle por la confianza que me han dado de poder venir acá. Yo la verdad que me siento muy contento de estar en este club. Sabemos lo que significa Oriente, y bueno, aquí en adelante uno a entrenar, estar a la orden del profesor Villegas, y pues ojalá que podamos formar un lindo grupo primero, y después el equipo seguramente teniendo un buen grupo se forma solo. Así que, contento, contento de estar acá, y ahora no queda otra que empezar los entrenamientos, y estar al 100% cuando empiece el torneo. Y agradecerle aquí a Don Keco que se interesó en mí, y estar agradecido a Don Keco que fue el que pudo dar la oportunidad para que Oriente pueda abrir las puertas. Y bueno, estar al 100% ya entrenando para ganarse un puesto, y poder complementar al equipo, poder ayudar, poder ganar los partidos, que es lo que es más importante del campeonato. Un sueño, estar en un equipo grande, con mejor oriente. Y sí, la campaña que hice con Calleja fue fundamental para que puedan interesarse en mí.